Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Red de Redemption 2 Estoy con la cabeza de oso Y bueno, vamos a hacer alguna misioncita, ¿no? Que os dije que no íbamos a... El espacio todo guardado, ¿qué dice? ¿Qué dice tú? Aguarda donde salgan los cojones 15% llevamos ya del juego Supongo que serán todas las misiones Pues son unas cuantas, entonces Bueno, tampoco llevamos mucho jugado, ¿no? Este es el quinto vídeo, creo que hacemos Bueno, ¿qué hacemos? Una de Dutch Dutch, ¿qué pasa, amigo? No, no quieren gente como nosotros, ¿no? Estamos siendo cagados Nosotros somos más inteligentes que ellos Solo los más pobres de hombres Seguen trabajos en el gobierno He, he, he Espero que eso Confierta en Dutch, señor Morgan Sí, tienes que Madre mía Qué buen amigo Qué buen amigo Vamos Vamos Cabo, acá está la taberna de Valentine Vale, vamos Igual lo del sombrero habría que quitárselo Bueno, esta misión me la voy a dejar Porque ahora no voy a parar para quitármelo nuevo Pero quiero decir, no se le ve la cara Y tampoco me mola mucho Está guay como elemento decorativo En plan risas para un capítulo, vale, pero ya está, ¿no? Chico, tú sabes cómo es Sí, lo hago Él estaba medio lleno antes de que nos llegamos Luego nos volvimos a algunos chicos Uno de ellos, Micah, ¿no? ¿Decimos algo más? Y esto es supongo que sea una ciudad fría que estamos en, también Y uno de ellos, sé cómo eso va No puedo decirte ni cómo Lo sucedió como la batalla de un match La ley estaba muy rápida, también Ellos estaban listos para que me empieguen ahí y ahí Pero yo llegué, aproximadamente Ah, coño, yo me he bajado pensando que había llegado ya Mira que gilipolle Y dale, otra vez, me tengo que montar Vamos a ver, hasta la taberna, tío Habrá que dejar el caballo atado ahí Atar al caballo Acércate la barra Cojo un arma Tengo pistola Quita, coño, paleta Just one or two Right, Arthur? Of course, just a drink No big drama ¿Puedo tomar un par de bebés, por favor? Tú, yo no quiero ningún problema Tú no tienes nada de mí Yo estaba defendiendo a mí Tommy, él... Él va a ser bien Tienes uno para ti Gracias Micah parece que conoce a mucha gente Eso fue el problema ¿Cómo lo dices? Lo dices, no he visto mucho de locos, 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 locos Uy, porque me ha salido solo esa opción, eh No quiero liarla otra vez Me voy a controlar Sí, joder Se podía haber liado, eh Hostia Hostia, cogorza Se viene Hemos perdido a Lenny Este no es, ¿no? No ¿Estará arriba? ¿Es este, Lenny? No Vale, Lenny es negro Hay que tenerlo en cuenta ¡Mirale! ¡Lenny, hijo! Tú quita, coño El puto paleta otra vez ¿Qué estás haciendo, cabrón? ¿Qué estás haciendo? Un poco de agua ¿Sabes qué? No lo sé ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Por qué no te has metido? ¡No lo has metido! Esa es la cosa que dices, ¿verdad? ¿Lenny? ¡Ey! ¿Puedes esperar por mí? ¿Dónde vive la vida? ¡Lenny! 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 ¿Dónde estás? ¡Lenny! ¿Dónde estás? ¡Lave al niño solo, esos animales! ¿Quién crees que te hablas? Al final tenía razón el camarero ¡Hostia! No, 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 no hemos peleado Acaba bien, mira el camarero con nosotros ¡Vaya, ya vale! ¡Adentro! ¡Lenny es el camarero! ¡No! ¡Lenny son todos! ¡Jajaja! 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 ¿Qué es esto? A ver, tenemos que encontrarle por la ropa con la que iba vestido, creo ¡oh, Lenny! ¡Son todos Lenny's! ¡Eh! 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 Era el nombre... ¡Saludar! 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 Hostia putado Está allí, es ese What? Pues es igualito Bueno, la cara lo era No, no Hostia tío, que me he caído ¿Qué? ¿Entra por la de abajo? ¿Qué ojones acaba de pasar? ¿Dónde coño está Lenny, tío? Me vuelve para dentro la borrachera Hostia puta Uf, lo estoy pasando mal, eh Con la cámara esta ¿Es este? ¡Coño! Muy pedo, tío Toma Toma ¡Lenny! ¡Hijo de puta! Hostia, hostia El serie Joder, he durado mucho Me he estampado contra la... Me he estampado contra el este, gente Entre el palo A la cárcel Joder, qué borrachera, loco Alfa ¿Estás vivo, Alfa? Uh, quiero morir Me he estampado contra la cárcel ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé Me he estampado Me he estampado ¡Suscríbete! ¡Ugh! Hay un pedazo para la violencia de droga en esta ciudad. ¡Suscríbete que no se fue matado! ¡No empezamos una cosa! Sí, lo hiciste. Bueno... No me acuerdo. ¿Eso tíos tíos tienen dinero? ¡Tien dólares y eres libre de walk! ¡De acuerdo! Ahora... ¡Suscríbete! No quiero ver que te vayas por aquí. ¡Suscríbete! ¿Esto era una bebida tranquila? El primer era bastante tranquila. Sí, el primer era bastante tranquila. Pantaleza que sacaste tu mente al joddio. Bueno, eso es cierto. A ver, tengo que salir de aquí. Es solo para un poco sentado y me siento desrespeado por mí. ¡Oh! ¡Ostras! Estoy en la mierda, eh. Bueno, pues esa era la misión No había que salvar a Maika ni polla Simplemente tranquilizar a Opogaleni Misión de borracheras, chavales Madre mía, qué pedazo de caraja, ¿eh? Pero no puedo descansar otra vez Descansar a ver A ver cómo se hace Ah, tengo que dejar la E pulsada Sí, se va regenerando, ¿veis? Poco a poco Marchas Bueno Buenas Vamos a ver el caballo, gente Caballo, que lo he dejado ahí Lleva todo el día ahí el pobrecillo Aguantando mi borrachera Hostia puta, qué risa, tío Vale Pues tengo varias misiones Pero había una gente De esta, de cazarrecompensas Que está aquí al lado Son 25 dólares De eso es poquillo Creo que lo voy a dejar Aunque no sé si Strauss necesita hablar contigo Voy a hablar de Strauss ¿Qué más tengo? J-E Esto era Javier Escuela Vamos al campamento A ver qué quieren No Échame una mano, me ha dicho ¿Quién? Arthur, échame una mano, me han dicho No sé ni quién coño era Yo creo que es el vagabundo este Que se piensa que es amigo mío Has perdido tu sombrero Éch, déjale ahí El sombrero de oso ese Está bien para un rato, gente Pero luego ya Me parece que no Cuidado porque si matas una oveja El tío te dispara El ovejero Bueno, el pastor Lenny, soy yo, gilipollas ¿Dónde está el Strauss? Allí En el rancho Él está mirando un poco de negocio ¿De acuerdo? Él también encuentra algo Él siempre lo hace ¿Vale? Estás bien ahora, señor Morgan Estoy siempre bien, señora Grimshaw Vamos a ver Vamos a ver Ah, vale Esta es la de ir recolectando dinero De la gente, creo ¿Vale? La señora Lillie Millet Es una rancha Mada en Emerald Ranch Y aquí fui yo creyendo en la blusca sobre nosotros ayudando a la gente Es un trabajo legal, señor Morgan Los deudores pertenecen en la prisión Estamos a hacerles un favor Ah, aseguraré que lo vean en sus términos Ponen las deudas en la caja de adentro y no los maten Es muy malo para negociar Vale Reclama la deuda de uno de los deudores ¿Dónde está? Ah, vale Que hay varios Este sería uno Está cerca, gente Está por allí Hostia, pero espérate A ver cómo atravieso yo esta parte Me indica el camino Bueno, no está tan lejos Vamos ¿Puedo coger el estofado este? Bueno, es que claro Para que haya el estofado creo que le tengo que dar una pieza de animal o lo que sea al tío este Y también no lo hemos hecho, gente Creo, no estoy segura Mira, aquí Aquí debería estar Vuelvo a comprarlo más tarde El estofado se está haciendo Vamos Vamos Let's go ¿Y este quién es? Sí, mi amigo, el tabaco, el dono de la naturaleza para nosotros todos, se concentra la mente como nada más. Lo que sea que dices. Bueno, digo, ¿por qué comprarlo de las escuelas cuando puedes hacer tu propio? Bueno, hay mucho más aquí, si estás interesado. Me gustaría seguir adelante. Tabaco indio. Compendio actualizado. Para crear objetos que restablecen el de... Ay, ok. Bueno, y que un tío random te lo dé, mola, ¿eh? Vale, es por aquí. Son tres tíos los que hay que cobrar la deuda. No creo que tardemos mucho. Están cerquilla. El tema es que más de uno, pues, no me va a querer pagar, seguramente. Y aún había que robarle, creo, sus posesiones o algo así. En polaco. ¿Qué pasa, macho? ¿En inglés? ¿Para inglés? Me... Silesia. Sí, bueno para ti. Estoy aquí por dinero. Lo que borras de... Un hombre alemán. Ah, alemán. Eh... Me... No, no hablo de alemán ni nada. Estoy aquí por dinero. De dinero. Ahora sí se está enterado. Ajá. Sí. Así que es hora de pagar. ¿Dónde está? No, no tengo nada. Es un gran vinter. Todos tuvimos un gran vinter, amigo. ¿Dónde está? No... No... No, no... No, no... Ahora, recuerdas dónde guardaste ese dinero? No, todavía no entiendo. ¿Dónde está el dinero? ¡Gol! ¡Dollars! ¿Qué le pasa? ¿El qué? Vale, está ahí tapando algo seguramente, mirad. Hombre, aquí está tapando algo claramente el cabrón. Alianza de oro. Aquí hay más cosas, ¿no? No, no hay nada más. Bueno, con la alianza de oro ya hemos tirado, eh. Nada, tío. Bah, no hay nada, eh. De aquí no puedo. No hablo incluso inglés. Objetos de valor, ya está. Objetos de valor, ya está. Vale, este es uno menos. Son tres los que hay que cobrar. El otro estaba... Aquí. Pero creo que no es necesario, gente. Tengo que cobrar todo. Bueno, voy a llevarlo primero al campamento, que está al lado. Porque igual no hace falta que lo cobremos todo para terminar la misión. Porque los otros me salen en blanco, como si fuesen objetivos secundarios. O a lo mejor es que tengo que llevar las cosas al campamento y luego ir a por los otros. En cualquier caso, como el campamento está en la mitad del recorrido, no creo que pase nada. ¡Ya! ¡Bien! ¡Bueno, ¿sabes! ¡No! ¡No! A ver Vamos a ver si me dejan ¿De dónde se ha pesado? ¿Y ahora qué? ¿Ya está? A ver, depositar deudas ¿Qué deposito? ¿Todo? Ya está Deuda de vuelta Tu parte Usa el libro de cuentas Para comprobar las mejoras del campamento Eh, no, 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 no Quita, quita, quita Nada, nada Marcharse A ver Libro de cuentas Cuanto más dinero ponemos Más mejor el campamento, ¿no? Bueno, aquí podéis ver Todo lo que se ha puesto En la primera página del libro de cuentas Muestra las donaciones Que se han hecho recientemente Gafas de lectura Efectivo Gafas de lectura Javier, Javier Arthur, mira, efectivo 19 Hemos puesto nosotros Arthur, 8 8 Relos de bolsillo Arthur, Arthur, Arthur La segunda página es mía entera Página siguiente Carro de medicinas de Strauss Comprar una mejora Para tu competencia Ah, que podemos ir comprando Las mejoras Vale, esto no me acordaba yo de ello Vale, pues podríamos comprar Por ejemplo Aumenta el número total de provisiones Incluye aceite de serpiente Para restablecer la barra De Adai Bíteres para la barra De resistencia Tenemos por aquí Carro de provisiones de Pearson Aumenta el número total de provisiones Señora de fruta fresca Productos básicos en lata Tendríamos munición y armas Eh, alojamiento Campamento 176 Mejor alojamiento de Dutch Anima a los demás A donar Pues este Primero este El de Dutch Gente ¿Por qué? ¿Cuánto vale? 176 Tenemos para ello Herramientas a manejar Para el trabajo del cuero Gallinero Vale Primero el de Dutch Porque si anima a los demás A donar Gente Significará que tendremos Más dinero A la larga Vale Pues no parece que Este es una gran mejora Pues solo era un tío Fíjate Si eres tonto Vale Pues la siguiente Sigue siendo la misma misión Supongo A ver Bueno no Me han dejado libre ¿Y esto qué es? A ver Voy a apuntarlo Pero sí La misión esa Solo con pillar a uno Ya valía Evidentemente Ahora se te quedan De secundarias Dos más Que sabes que te van a dar dinero Y aquí hay otra Que no sé ni quién es Pero a ver Voy a ver esto primero Gente A ver qué cojones es Ah, es mío ¿Cambio de ropa? Puede ser Ya abrimos otro atuendo Tío Que llevo mucho tiempo Con este Pistolero Pero me la niego Que no tengamos Calurcillo Está bien De tiempo Últimamente Esto ¿Y qué cojones Tengo que ver de aquí? Ah, mira La carta que me ha escrito La Mary Esta Es mi Es mi Sabes que es mi De la mala Hora Sé que Dije que Cuando nos hablábamos Y me iba a ir Para casarnos Que no hablamos de nuevo Sé que Dije que Dije muchas cosas Y Les he conocido De la época Pero No estoy tan orgullo De no hablar De las personas Que me cuidan De la noche I ve En valentine For a couple Of months I had Some Bad Luck And Well It s A long Story And Not An Interesting One But I am Here For Now I Saw A couple Of The Girls Or Whatever The polite Term Is For Them That Ran With You And Your Associates In Town And I Heard Tale Of A Man Who Sounded Like You I Would Love To See You Again If You Could Spare Me A Little Bit Your Time I Am Rettner Room At Chadwick Farm Just North Of Valentine Yours Mary Linton I Didn't Really Get Bueno Y Que Hacemos Osea Me Da La Misión De La Mary Esta Aquí Esta Esta Vale Creo que Voy a ir A Esta De Aquí Está Muy Cerca Vamos Creo que Es Además La Siguiente De Cobrar Al Pastor Este Vamos Lo que vamos a hacer Es Lo que os digo Todas las misiones amarillas Que son las de historia Pues hacerlas Sin más Hasta que Hay un momento En el que La historia Avance Que avanzara Hay mucha gente Que por ayudarla Te atraca Que lo sepáis Le ayudas Y ahí sus compañeros Están Escondidos Son como eventos Que hay Braver Les van a dar por culo Osea No voy a ayudarle Es Que Hay Un 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 ¿Será este día de aquí, no? Tú sabrás. No me da pena pegarle, tío. Hostia, qué asco. Es que es una putada porque si el tío no tiene pasta, aunque sea buena persona, y a nosotros nos da el dinero, entonces ¿pa' qué coño piden un préstamo, sabes? Si sabe que no lo va a poder pagar, yo qué sé, ¿eh? Es que aquí siempre hay movidas, o sea, aquí nunca hay un término medio. ¿Y qué ha pasado? Me he ido y ya está, ¿no? Se acaba la misión. Ya. A ver, supongo que tendré que hablar con el Strauss. Mirad, ahora sí que creo que puedo comer. Y ya está la comida. Bueno, pero es que no me deja, tío. Una vez... Verter café. Café. Café sí que puedo. Eso me debería dar de atai, supongo, ¿no? Porque parece que la adrenalina es el café. Sí. Pero la comida todavía no me deja. Y creo que es porque no he hecho la misión de darle un animal o algo a este para que haga el estofado. Ah, ¿cómo se ha ido? No tan bien. Él es casi muerto. Y se ve más o menos destino, que tú eres un tío por gastarles el dinero. Bueno. Las personas que no están desesperadas, no se ven tan interesados en mis propuestas. Claro. Y ya está Para estar dinero y otros pecados Claro, es que aquí el problema lo tiene este Por darle dinero Sabiendo que está en esa situación Pues, gente Tenía aquí esto y lo deberíamos haber hecho Ya que estábamos al lado, pero no lo he visto, la verdad Bueno, este vídeo no va a ser muy largo, gente Porque no me da tiempo a grabar todo lo que quería Pero nos vamos a quedar aquí En el siguiente vídeo ya le damos bastante más caña Y nada, chicos Sabed que estoy subiendo Death Stranding Y otras movidas, así que espero que las disfrutéis Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Hasta prontito, chao, chao